Bienvenidos una vez más a este nuevo vídeo Bueno, en esta ocasión me encuentro circulando sobre lo que es la parte del centro Aquí a nuestro extremo izquierdo está el centro o el parque central de este municipio de Platón Sánchez Así es que para mí es un gusto en esta ocasión el poder saludarlos desde este lugar La cabecera municipal del municipio de Platón Sánchez en el estado de Veracruz Espero que puedan acompañarme en este recorrido Hoy me dirijo con rumbo a la localidad de Las Piedras Las Piedras pertenecen ya al estado de Hidalgo Recuerden que Platón Sánchez es parte del estado de Veracruz Veracruz es uno de los municipios que se encuentra en la parte norte del municipio de Veracruz Y les decía que en esta ocasión mi destino son Las Piedras También me parece que es conocido como Macrópolis de Las Piedras Entonces, bueno, invitarles a que puedan acompañarme en este recorrido Que estaremos realizando un aproximado de unos 18 kilómetros 18-19 kilómetros desde Platón Sánchez hasta la localidad de Las Piedras Pero según el conocimiento que tengo, según lo que me han informado Es que hay una parte, que será unos 4 kilómetros, que es de terracería Entonces, mi destino son Las Piedras Pero es muy probable que no grabe lo que es la parte de la terracería Me tardaría mucho, entonces no quiero que el video sea muy extenso Y tampoco no sé cómo esté la terracería Pero bueno, es probable que estaré concluyendo En la parte donde termine la carpeta asfáltica Que según los datos que tengo Es que la carpeta asfáltica o la pavimentación Concluye precisamente donde termine el estado de Veracruz E inicia el estado de Hidalgo Así es que bueno, si el video concluye antes de llegar a Las Piedras Pues bueno, una disculpa de antemano Ya les presenté otro video de Zacatianguis a Platón Y la verdad no se encontraba este tramo como ahorita se encuentra No tiene mucho que ser a unos O sea, calculo unos 6, 7 meses que les presenté ese video Y bueno, ahorita veo aquí en esta parte de la salida de Platón Que ya la carpeta asfáltica se encuentra en muy malas condiciones en ese tramo Espero que no se encuentre así En este recorrido que estaremos realizando Les decía, si no es muy extenso la parte de la terracería Bueno, pues estaré presentándole los 18 kilómetros Si está muy mal la terracería Pues bueno, prefiero cortar esa parte Y posiblemente ya les estaré presentando al final una parte de lo que es la localidad de Las Piedras Así es que a todos, bienvenidos en esta ocasión a este nuevo recorrido Hoy por este tramo Estaremos recorriendo la mayor parte de este viaje en el municipio Les decía de Platón Sánchez Uno de los municipios de la parte norte del estado de Veracruz Así es que bueno, invitarte si estás viendo este video Y aún no estás suscrito al canal Pues invitarte a que consideres suscribirte Que puedas darle un like Puedas realizar algún comentario Para saber de qué parte o punto del país o del extranjero Estás viendo este video Hoy desde este punto Pues para todos Un saludo Un saludo a todos amigos suscriptores Deseo que todos ustedes estén disfrutando estos primeros días De este año 2023 Así es que bueno, aquí está una de sus secundarias de aquí de El municipio o de la cabecera municipal de Platón Pero les comentaba que espero que todos ustedes estén Pues disfrutando con toda la mejor actitud Del inicio de este año que estamos iniciando Les deseo e inclusive les animo que se esfuercen para lograr sus metas Sus objetivos Siempre cuando iniciamos pues estamos con todas las ganas Con la mejor actitud Con todo el entusiasmo Pero muchas veces cuando va pasando el tiempo Los días, las semanas, los meses Y de repente como que empieza a disminuir Esas ganas que teníamos al inicio Pero les invito a que Todos los planes que tienen Se esfuercen, no desistan Y puedan lograr Sus objetivos Las metas de este año 2023 Que bueno, estamos iniciando No sabemos como nos tratará este año Así iniciamos el 2019 Cuando llegó el virus Jamás pensamos que ese año Pues sería lo que fue Muy difícil para algunos Muy triste para otros Por la pérdida de algún ser querido Y bueno, no sabemos como Que nos depara este año Pero pues tenemos que enfrentarla Con la mejor actitud Así es que A todos amigos Desde cualquier punto de Aquí de esta región De la Huasteca O las Huastecas Veracruzana Potosina Hidalguense Inclusive la Tamaulipeca O cualquier punto del país O el extranjero Pues bueno Desearles Éxito en todo lo que Emprendan en este año Y bueno, también invitarles Obvio, verdad A que juntos podamos Recorrer, disfrutar Diversos lugares Algunos quizá que ya conocemos Otros que Será la primera vez Que estaremos Conociendo Visitando Pero bueno Pues vamos a ver Cómo Cómo nos va este año Así es que Para todos Para todos Amigos suscriptores Un afectuoso Saludo Un abrazo Desde este punto De la Huasteca Veracruzana Que le digo En esta ocasión Mi destino Es con rumbo A la localidad De las piedras Y les decía Que ya las piedras Pertenece Al estado De Veracruz Perdón Al estado De Hidalgo Al municipio De San Felipe Orizatlán Precisamente Es el lugar De las piedras Es 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 un punto Donde Están Las tres Huastecas Precisamente Allí Se encuentra Lo que es Pues Ya la parte De La parte final La parte norte Del estado De Hidalgo Que colinda Precisamente Con este estado Que es Veracruz Donde ahorita Nos encontramos Y también A unos cuantos Que serán metros Está Ya el estado De San Luis Potosí Así es que Es un punto Interesante Porque les digo Ahí Pues se unen Las tres Huastecas Y también En esa Parte Este Pues no No conozco Es la La primera Vez que Que visito O que llegaré A ese Lugar Ya Alguno de ustedes Había comentado Este O había escrito En algún comentario Que Por qué no Iba A las piedras Bueno En esta ocasión Llegaré Pero les digo Si el camino Está muy fuego En la terracería Pues ya no Presentaré Esa parte Para que no sea En extenso El El video ¿Verdad? Y aparte El movimiento De la cámara Como es Es terracería Entonces No, 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 no No creo que sea Lo más conveniente Pero bueno Ya veremos Ya veremos De aquí a A esa parte Aún todavía Tenemos Tiempo Para O bueno Todavía tenemos Un buen Tramo Para recorrer Este Por la Carpeta asfáltica Aún tenemos Que llegar A la Localidad De Zacatianguis Que ya Les he presentado Un Un video Corto De esa Localidad Es pequeño La localidad De Zacatianguis Así es que si Si te gusta O si tienes La intención De conocer Un poquito Acerca de esa Localidad De Zacatianguis Pues bueno Adelante Aquí estará Aquí está el video En este canal Ahí vamos avanzando No sé si Esta camioneta Que Va ahí Adelante De nosotros Si Si es Es un Transporte Particular O si Es parte De Del transporte Público Al menos Por el lado De De Hidalgo Es común Las camionetas Pero son Las Nissan Este Las que Por lo general Son los que Transportan A la ciudadanía A las diferentes Localidades Y bueno Como ustedes Alcanzan A observar Pues la Carretera Al menos Hasta este Punto Se encuentra En buenas Condiciones Bueno En condiciones Regulares En otro video Les comenté Que Que me Sorprende Que esta Parte Pues si Ya Una parte Ya Este Que podamos Decir Que no es Muy común Las Las carreteras Así En buenas Condiciones De De un Municipio A las Localidades Pero De verdad Bien Por Por el Gobierno Supongo yo Que el Gobierno Del Estado Que Que arreglo Este Camino Ujule Ahí Quería Rebasar Este Amigo En la En la Curva Como son Caminos Poco Transitables Pues a Veces Pero Que falta De Responsabilidad Querer Rebasar En la Curva Bueno Esto Es el Puente Que el Puente Que alguien Me parece Que fue Tioni Una Amiga Suscriptora Que mencionó Sobre este Puente Que dejó Inconcluso El Ex Gobernador Javier Javier Duarte De Ochoa Me parece Que se llama Que ahorita Está Creo En la Cárcel Ahí Quedó Aquí Quedó Que Que lamentable Que Es a Veces Ilógico En muchas Ocasiones Imaginar Que un Gobierno Invierta Supongo Que hay un Buen Dinero Invertido Ahí Y ahí Se quedó Tirado O sea Es 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 Algo Que Que a Veces No Alcanzamos A A Comprender O sea En qué Cabe Cabe Que un Gobierno Haga Esto Pero Pues Bueno Tristemente Este Es Una Realidad O fue No sé Si sigue Siendo Ya Eso Dependerá De cada Uno De ustedes Lamentablemente Es la Situación De En gran Parte De nuestro País Tenemos Un país Tan Tan Bonito Tan Tan Hermoso Con tantos Recursos Naturales Este Pero Lamentablemente No Hemos Creo Llegado A Hacer Lo Que Pudimos O Lo Que Podemos Llegar A Hacer Por Lamentablemente Autoridades Que Pues No No Se Preocupan Por El Bien De La Sociedad De Dejar Un Legado De Dejar Una Herencia En Cada Administración Sería Sería Algo Ideal Que Cada Gobierno Se Esforzara Por Dejar Un Buen Legado Un Buen Recuerdo De De Su Paso Por La Administración Pero Pues Bueno Cada Cabeza Es un Mundo ¿Verdad? Bueno Pues Aquí Está Zacatianguis Esta Es la Localidad De Zacatianguis Y Les Les He Compartido Un Video De Este De Este Lugar Si Quieren Conocer Un Poquito Más Sobre Este Pues Sus Calles Le Digo Que Es Muy Pequeño Es Pequeño La Localidad Este Pero Bueno Si Les Interesa Conocer Esta Parte Pues Bueno Ahí Está El Video En El Canal Zacatianguis Que Pertenece Al Municipio De Platón Sánchez Y Bueno Se Encuentra En La Parte Norte Del Estado De Veracruz Así Es Que Bueno Pues Vamos Avanzando Ya Con La Salida Ya Sobre La Salida De Esta Localidad De Zacatianguis Bueno Pues Ahí Están Los Anuncios Para Que Vamos Con Por El Rumbo Correcto Para Los Pozos Para Las Piedras Los Pozos Pertenece A Un A Este Municipio De Platón Sánchez Este Les Decía Ya Las Piedras Pues Bueno Ya Ya Pertenecen Al Estado De Hidalgo Y Pertenecen Al San Felipe Orizatlán El Camino Por San Felipe Está Horrible Si Uno Viene De San Felipe Con Rumbo A Las Piedras Uff El Camino Está Está Para Llorar Parece Que Hubo Guerra Por Ahí Por Esa Parte De Verdad Se Encuentra En Muy Malas Condiciones Este Inclusive El Transporte Este Aunque No He Ido A Las Piedras Es La Primera Vez Pero Inclusive El Transporte De Las Piedras A Huejutla No Se Va Por San Felipe Corta Por Una Localidad Que Se Llam Cruz Titla Y De Ahí Pasa A Santa Cruz Y Bueno Pues Su Destino Final Ya Es La Ciudad De Huejutla Entonces Supongo Yo Que Debe De Haber Transporte También De Este De Este 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 Lugar De Las Piedras A San Felipe Pero Si Les Comento El Camino Está Está Muy Mal Así Es Que Pues Bueno Por Eso En Esta Ocación Tenía O Tengo Esta Salida Por Acá Por Las Piedras No Lo Tenía Planeado Pero Se Dio Entonces Este Pues Bueno Me Vine Por Acá Por Esta Parte Me Dicen Que Está Mucho Mejor Más Corto Por Por Área De O El Lado De Platón Sánchez Y Esa 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 La Razón Por La Cual Hoy Les Estoy Presentando Este Nuevo Video Que Bueno Se Me Va a Hacer Conocer Las Piedras Y Les Estaré Presentando Este Tramo Les Digo Mi Deseo Es Presentárselos Hasta De La Del Municipio De Este De Platón Sánchez Hasta Llegar A las Piedras Pero Les Digo Es Muy Posible Que Corte El Video Ya En La En La Terracería Vamos A Ver Como Como Nos Nos Va Pues Bueno Diversas Localidades De Del Municipio De Platón Sánchez Bueno El Anuncio Es Que Supongo Que Aquí Son Los Pozos Desconozco Por qué El Nombre Desconozco Por qué Quizás De verdad Habrá Pozos O En su Momento Era No sé Se me Viene La Mente Que Para Abastecerse Del Agua Era A Través De Pozos Desconozco Ese Dato Desconozco Ese Dato Ya No Me Dará Tiempo Ya No Me Dará Tiempo Ya Voy A Regresar En La Noche Tarde Noche Entonces Me Hubiese Gustado Poder Pasar A Este Lugar Sacar Un Video Compartirlo Con Les Digo Ya Va Estar Oscuro Y Pues No 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 Es Posible Pero Bueno Se Se Ve Una Localidad Pequeña Pero Se Ve Bonito Se Ve Bonito Este Este Lugar De Los Pozos Pues Bueno Únicamente Van A Conocer O Vamos A Conocernos Porque Igual Únicamente Voy A Conocer El Transitar Por Esta Parte Pero Ya Ya No Me Dará Tiempo De Presentarles Un Video Pues Bueno Aquí El Ganado Algún En Algún Otra Ocasión Me Espero Tener la Oportunidad De Pasar Por Esta Parte De Del Norte De Veracruz Y Bueno Poder Presentarles Un Un Video Verdad De De Esta Localidad De Les Decía De Los Pozos Que Por Lógica Quiero Pensar Yo Que Por Lógica Pertenece Al Municipio De Platón Sánchez En El Estado De Veracruz Una Tarde Bueno Mediodía Agradable A pesar De Que Ustedes Alcanzan A Observar Que El Sol Está Con Fuerza Pero En Días Atrás Estuvo Muy Frío Muy Frío Para Nosotros Aquí En La Huasteca Llegamos A Estar A Tres Tres Centígrados Dos Tres Centígrados En Huejutla Eso es Pues no es muy común Ya tenía Años Que no se daba Eso Por lo general En Tanto El El 24 La cena De Nochebuena O el fin De Año Por lo General Es 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 Caliente Al menos En los Últimos Años Pero Están Estos Días Pasados Si de Verdad Que Hizo Un Frillazo Supongo Que en Otros Lugares Pues la Situación Estuvo Aún Mayor Pero Pues bueno Ya Este Estamos Según lo que me marca Aquí el GPS Es que ya Ya estamos A A pocos metros Para concluir O bueno Para llegar A los límites Del estado De Veracruz Con el estado De De Hidalgo Por el Anuncio Que Veíamos Allí En la Parte De Atrás Nos Estaba Marcando Que Las Piedras Están A Cuatro Kilómetros Desde Esta Parte Entonces Ya Estamos Muy Cerca De Del Estado Perdón Del Municipio De Orizatlán Pero Especialmente Particularmente Lo que es Las piedras Así es Que vamos A ver A ver Hasta Donde Llegamos Espero que Aún siga Con La carretera Pero Pero Pues No Mire Ya Al parecer Aquí Concluimos Con la Carpeta Asfáltica ¿Qué? No 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 Gracias.